No siempre es fácil el camino Contigo no me detendré Si estoy sin fuerzas o malherido Recordaré que tú eres fiel Pensaste en mí sin merecerlo Me hiciste feliz que ahora te tengo Y hallaste cuando estuve perdido Me sanaste al decirme, mi hijo, ven Alco de tus pasos, talcaré mis pisadas Alco de tus pasos, caminaré Alco de tus pasos, talcaré mis pisadas Alco de tus pasos, caminaré Una luz siempre me alumbrará Para que el fiel siga yo adelante Con Jesús a mi lado por siempre He tomado mi cruz hasta la muerte Si crees que solo te encuentras Por siempre sombras, te sientes perdido Jesús por ti, Jesús por ti siempre espera Ha prometido estar siempre contigo Alco de tus pasos, talcaré mis pisadas Alco de tus pasos, caminaré Alco de tus pasos, talcaré mis pisadas 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 Caminaré Yo, 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 yo caminaré Alco de tus pasos, talcaré ríos Alco de tus pasos, talcaré mis pisadas